Hola, llevo más o menos una hora corriente, corriendo 52 minutos, estoy viendo allí un bailero y unos que están ahí entrenando, no sé exactamente qué es, pero parece que van con la tabla, haciendo remos, están allí, parece que todo el mundo quiere playa y mar, estamos deseando que saliera al sol, aquí está el faro del cabo de las huertas, estoy corriendo por toda la costa, es un poco escarpado como esto, con rocas, pero bueno, lo hace más divertido, estoy haciendo desde Arricante, que ahora ya no lo vemos ahí atrás, hasta la playa de San Juan, que está aquí justo a la vuelta, creo que está aquí, a ver, no recuerdo muy bien este camino, hace tiempo que no vengo por aquí, sí, ahí está la playa de San Juan, Es un día fantástico, fantástico